Saludamos a las hermanas Silvia, Letty y Marta, aquí en la Unión Americana, en parte de su hermano, Amando Torres Martínez, el campeón. Música Déjenme vivir tranquilo, ya no critiquen mi vida, déjenme vivir tranquilo, ya no critiquen mi vida, porque yo así soy feliz y Dios que me los bendiga, porque yo así soy feliz y Dios que me los bendiga. Todo aquel que me critique, que se fije como vive, todo aquel que me critique, que se fije como vive, que yo vivo a mi manera y que digan lo que quieran, que yo vivo a mi manera y que digan lo que quieran. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón, Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Para mi gran amigo Alejandro Palma, allá en Javiltepec, Guajanga. Y en Río Grande, a mi amigo Margarito Soriano. Todo aquel que me critique, que se fije como vive, todo aquel que me critique, que se fije como vive, que yo vivo a mi manera y que digan lo que quieran, que yo vivo a mi manera y que digan lo que quieran. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón. Pobrecito yo he nacido y me doy gusto de a montón, porque yo no quiero ser el más rico del panteón.